Hola, soy Ana Morera, cocinera y nutricionista, y hoy he venido aquí a esta maravillosa huerta a presentaros un nuevo proyecto con mi amigo Biseto, que es el dueño de esta tierra, el que cultiva estas maravillosas verduras, y a él, creo que a alguno ya lo conocéis, Biseto. Sí, hola, gracias Ana. Tradizo cestas de fruta y verdura directamente a vuestra casa, ecológicas, y bueno, pues ahora nos hemos unido con Ana para presentaros este gran proyecto. Se llama Chef 5, es decir, abriendo una caja vais a tener la comida de toda la semana, de los cinco días principales de la semana, con todos sus ingredientes. Van a ser platos veganos, totalmente ecológicos. También podéis contactar conmigo por si tenéis dudas o por si necesitáis adaptar alguna receta. A través de WhatsApp yo estaré encantada de poder resolver vuestras dudas y vuestras preguntas. No dudéis en probar una semana, que no es nada. Vais a tener todas las herramientas para cocinar sano, fácil y nutritivo en casa, en una caja. Os lo llevamos a casa.